Desde que soy cristiano, de lo cual ya van a cumplirse casi 30 años, escuché la expresión, el mundo entró en la iglesia. Recuerdo incluso una canción de los 90, que ese era el título, el mundo entró en la iglesia. Cada vez que nos acercamos a fin de año y a la época de las fiestas, nuevamente vuelve el mismo tema sobre la mesa. Que el paganismo, que el árbol de Navidad, que celebrar Navidad o no, que todas las costumbres que vienen de otros países o de otras culturas, y bla, 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 bla. El mundo entró en la iglesia. Pero en realidad me gustaría decir, la iglesia entró en el mundo. Porque ese es el concepto para el cual la iglesia existe. Esa es la función que la iglesia tiene. Tuvo y tendrá siempre estar en medio del mundo para transformar. Veo que se levantan las voces de crítica, de acusación, veo los dedos señalando paganismo o carnalidad, diciendo que la iglesia está en medio del mundo. Sí, la iglesia está en medio del mundo. Es que si la iglesia no estuviera en medio del mundo, no tendría razón de ser. Si Dios hubiera querido de nosotros que nos convirtamos en monjes para estar escondidos, para estar lejos de la sociedad, creo que nos hubiera hecho morir en el momento de convertirnos. Pero en realidad nos ha dejado para generar un cambio. La iglesia y solamente la iglesia tiene el poder, la capacidad, la autoridad para determinar un cambio espiritual en el lugar donde nos encontramos. Este mundo en el que la iglesia se encuentra va siendo transformado, va evolucionando, va cambiando, va adquiriendo nuevos aprendizajes, va adquiriendo nuevas tecnologías. No es lo mismo la gente del primer siglo que la gente de la actualidad. No es lo mismo la humanidad de la edad media que la humanidad de este tiempo. Distintas formas de pensar, distintas maneras. Y ya sé, otra vez, estoy avalando el mundo. No, estoy diciendo que la gente cambia. Y así como la gente cambia, la iglesia también debe cambiar. No, herejía, ¿cómo que la iglesia te debe cambiar? La iglesia no puede cambiar sino debe reflejar a Cristo. Claro, la iglesia debe reflejar a Cristo, pero para reflejar debe estar en medio de la oscuridad. Y si la iglesia no se adapta a este tiempo en el que estamos, no va a ser aceptada en medio de la oscuridad. Uy, qué tema de debate que me metí en este día. Porque van a empezar a decir precisamente esa es la señal de que es iglesia, de que no debe ser aceptada. Y entonces me pregunto, ¿dónde queda el mandato de convertir, de transformar, de proclamar, de anunciar? ¿Dónde queda el ser luz a los gentiles? ¿Dónde queda el alumbrar con nuestra propia luz para que sean vistas nuestras buenas obras? ¿Dónde queda que a través de esas obras, entonces reconozcan y glorifiquen al Padre que está en el cielo? Por eso me gusta la palabra de hoy en Apocalipsis capítulo 2. Cada vez que comienza el Señor a hablarle a la iglesia, le dice, escuchen lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Debemos tener una visión más amplia. Debemos tener solamente la estructura que proviene del Espíritu de Dios. Que esta visión amplia nos permita ser transformados. Que Dios nos vaya guiando en cada momento, según la necesidad del momento y lugar, y también adaptarnos a los medios de comunicación, a la forma de comunicación, a la manera de expresarnos y de encontrarnos en medio de los demás. Estamos viviendo lo mismo que vivió Pedro cuando subió a la terraza y Dios le dijo, comé. Estamos viviendo lo mismo que Pablo en medio del Areópago cuando dijo, de este Dios les vengo a predicar. Increíble, pero esta modernidad nos lleva a los principios de hace tan solo dos mil años atrás. Escuchen lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. En este tiempo la iglesia debe ponerse de pie. En este tiempo la iglesia debe tomar la bandera de alumbrar, de anunciar y de proclamar. En este tiempo y en el tiempo que viene, la iglesia debe tomar la posición de ser un eje de transformación, de ser un catalizador, un agente de cambio. En este tiempo la iglesia tiene que entender que está por encima, no por debajo, porque esa es la dirección y esa también la bendición que Dios trae sobre nosotros. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que levantar una voz profética para anunciar a todos aquellos que estén alrededor que hay una necesidad de cambio, que viene el día de salvación, que solo en Jesucristo hay esperanza y que se puede vivir de otra manera.